Historia de la lengua española Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la historia de la lengua española. Todo comenzó en la península ibérica, en el siglo III a.C., hoy conocida como España. Curiosamente, en España no se hablaba español. Se hablaban diferentes lenguas tales como... El lusitano, el celtibérico, el vasco, el fenicio y el líbero. Pero todo esto cambió cuando los romanos conquistaron la península, en el año 218 y 19 a.C. Plantando su lengua natal, el latín, conocido también como el latín clásico. De ahí nacieron las lenguas romances. Tales como el francés, italiano, romano, portugués y, por supuesto, el español. Si hablaba el latín clásico, era la lengua oficial enseñada en las escuelas y el modelo de escritura. El latín vulgar era hablado por el pueblo y no se escribía ni era la lengua literaria o de la administración. Las diferentes invasiones que sufrió la península después de los romanos dejaron su influencia en la evolución del latín vulgar. El reino de Castilla fue el primer lugar donde se implantó el castellano, como una lengua común. En el año 409 empezaron las invasiones bárbaras, que conquistaron el reino adoptando el idioma del territorio, pero dejaron influencia en la lengua con palabras como casco, dardo, tregua, espía, que eran palabras de guerra. En consecuencia, se comenzó a ampliar más y más el vocabulario español. Los árabes conquistaron el territorio en el año 711 y su larga presencia de casi siete siglos dejó su influencia lingüística. Especialmente en el léxico incorporando las lenguas mozárabes. Dejándonos así más de cuatro mil palabras nuevas, tales como alcachofa, alberca, almacén, aduana, tarifa, caucho, almohada y aceite. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, estandarizó lo que hoy conocemos como castellano medieval. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Nombrando así al español la lengua oficial en España. El idioma español se fue extendiendo por todo el país, llegando a los principales puertos como Andalucía, de donde se partía a América. Lo que hoy conocemos hoy en día como los países latinoamericanos. En 1713 se fundó la Real Academia Española por la iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco. La tarea de la academia fue fijar el idioma y sancionar los cambios que habían hecho los hablantes a lo largo de los siglos. El español es uno de los idiomas más importantes. Por número de hablantes, la tercera lengua del mundo. Y acompañando al inglés, es una de las más utilizadas para la comunicación entre los distintos países. Y con los diferentes modismos y costumbres, se formó el español que hablamos hoy en día. Muchas gracias por su atención, pero hemos llegado al final del video. Nosotros fuimos Jacobo, Carolina y Mayrani.